Sí, aquí está un poquito de tallera, ya tenemos otro taller allá arriba, un poquito más expandido, hacemos ya las máscaras, hacemos todo lo que es la pieza artesanal, aquí es un poquito más de pintura. Oye, ¿cómo te llamas tú, Manuel? Yo me llamo Manuel Basilio Aguilar Torale. Manuel Basilio, nos comenta, ¿tú que fuiste Tarepeti por ahí en el año de...? En el año 2019 yo participé como Tarepeti del barrio de San Mateo. De San Mateo. ¿Y una experiencia que hayas tenido así de ser Tarepeti? Pues la verdad, la experiencia más bonita fue esa, la de participar en la competencia. Es como representar al barrio, es lo máximo para aquí. Para un joven de aquí de San Juan, muchos desde niños sueñan con ser Tarepeti o simplemente ser Tarepeti. Pero para nosotros es algo como diferente, como muy especial, como muy de respeto. Para mí fue un honor, una experiencia inolvidable haber participado como Tarepeti en las tradicionales competencias. Gracias. ¿Cuánto tiempo te llevaste de preparación? Casi por lo regular yo empecé a bailar desde los ocho años, pero para llegar a ser el máximo exponente llegamos a ensayar durante un año, dos años, hasta tres años. Bueno, en mi caso yo tengo bastantes años trabajando eso del ensayo. Todos se preparan dos, tres años antes para llegar al tope previo, para que te seleccionen, para que seas el Tarepeti. Y en ese tiempo yo sí tenía dos o tres años practicando ya para llegar a mejorar los pasos, el zapateado y que me eligieran para representar mi barrio. Y tuve la suerte de conseguirlo y pues sirvió el ensayo, los ensayos de tiempo atrás que hice. Oye, y estos de los topes que mencionaste, ¿qué son la selección de quiénes van a hacer curtir? Sí, cada barrio se organiza con sus jóvenes, con personas mayores, ensayosantes. Programan una cierta fecha, un día, citan a todos los bailadores, a los mejores del barrio, del pueblo, de cada cuadrilla. ¿Para qué? Para seleccionar a los mejores que nos van a representar cada año. Las personas que los eligen son ex bailadores, son personas que ya saben ver quién es el mejor. Entonces, hacen una convocatoria, escogen a los curtiris de las presentaciones, escogen a las maringuías, escogen a los dos curtiris que van a representar y también ahí nomás escogen al Tarepeti, al máximo exponente de la danza. Y eso se organizan las cuadrillas con los encabezados. Ellos son ex bailadores, personas grandes que saben de la danza, ellos son los que escogen a los mejores bailadores cada año. Ok. ¿Y cuándo empiezan los topes? Los topes son en diciembre. Son, por ejemplo, para escoger a la presentación, básicamente son del 8 al 10, al 12. Para escoger a los dos curtiris, al Tarepeti y a la maringuía, es el día 26 de diciembre. Ese es el día del barrio de San Mateo. El barrio de San Miguel me parece que es el 20. O sea, son un poquito divididas de diferencia. Pero esas fechas los muchachos ya están preparados. Entonces, durante todo el año pasan las competencias y empiezan a practicar todo el año para llegar a representar su barrio. Oye, y hace rato nos comentaste algo muy particular, que es el hecho de que tú dijiste, Es que yo estoy casado, ya estoy viejo, ya no puedo bailar los curtiris. Ah, mira, no. Mi hermano es el que está casado. Yo aún no estoy casado. Mi hermano es el que está casado. Él ya no puede bailar porque él ya está casado. Los que están casados ya no pueden participar en la danza de curtiris. Es parecida a la danza de los curtiris feos. Entonces, en la danza de los curtiris bonitos, así lo decimos nosotros, deben de ser puros jóvenes solteros que no tengan compromiso. Allí es un requisito para que participen en la danza de curtiris. Es un requisito. ¿Y los chavillos de cuántos años? Mira, pueden participar de 14 en adelante a la tradicional competencia, pero para andar en exhibición o allí, pues llevan hasta niños vestidos, o sea, pero lo básico es de los 14 a los, para arriba ya los años que sean, menos no estén casados. Más o menos así es lo que están manejando. El requisito debe ser 14, mínimo, mínimo, porque pues varios niños quieren participar, pero ahí la infantil, ahí ya pueden participar en los grupos de chiquitos. Por ahí el señor que nos trajo, muy agradecido, nos estaba comentando que ahorita los curtiris están en las calles, que llevando las novias. Sí, por ejemplo, son tres días, hoy empieza después del almuerzo, de la misa, de la tradicional misa que ven, dicen, la vestimenta de los curtiris, van al almuerzo de allí, se juntan los jóvenes, se visten de curtiris, así como estaban viendo ahorita que se estaban vistiendo, se visten para llevar llevadas a las novias. La llevada consiste en llevar unas mascadas de chocolates en agradecimiento que les hicieron los mandiles, los delantares que van a aportar. También los muchachos se visten porque es tradición aquí que los muchachos pueden andar vestidos de curtiris y pueden abrazar a las muchachas que se encuentren en la calle. O sea, es parte de la esencia de la danza de curtiris. Por ejemplo, en este caso, si pasara una muchacha o un grupo de muchachas, los curtiris es la tradición de que pueden ir a abrazarlas. Y las muchachas, por lo regular, a veces, como ahorita están empezando, están normal, pero ya cuando es como a la hora de salir de las escuelas, de la de Kovach o de la secundaria, préndale a Javi, pueden ir a abrazarlas. Es normal, pues, a que las muchachas corren y hacen un alboroto, pero es parte, pues, también de la danza de curtiris, eso. Es normal. Normal, eso. Y entonces le llevan los chocolates y he visto que algunos se avientan. Sí, por ejemplo, consiste en la llevada que abre la puerta, si los dejan pasar, llevan los chocolates a la cama, al cuarto de la muchacha en la cama, los dejan los chocolates, agarran los peluchitos que están allí, las cosas que están allí, las sacan, quebran una maceta y afuera avientan chocolates dulces para los que están ahí presentes y ahí bailan dos o tres abajeños, un torito, un abajeño, jarabes, y esa es una tradicional llevada. Bueno, pero ya, días antes, la muchacha ya le entregó el delantar que va a aportar para la competencia al joven. Bueno, también ha llevada sin delantar, o sea, son nomás con música, lo mismo, pues, hacen lo mismo, pero sin chocolates a veces, nomás es como nomás llevar la música. Pero casi por lo regular la tradición ha llevado la de los chocolates, pues, en agradecimiento de que le dieron el mandilo, el delantar, pues, al muchacho. Y son costosos, ¿no?, los chocolates. Sí, sí, pero bueno, también los mandiles, estamos hablando de ocho mil a diez mil pesos, más o menos, y también los chocolates son de buena calidad, son chocolates de ferreros, puros quisis de buena calidad, no son chocolates. Es que aquí en San Juan tenemos la particularidad que todos queremos ser de lo mejor, todos queremos portar lo mejor, por eso es que, este, este, buscamos lo más mejor, pues, tanto de sorprender a la novia. Oye, este, otra peculiaridad, ya te mencionabas que los avajeños y el torito, ¿hay distinciones entre estos? Sí, hay, sí, por ejemplo, es un torito, un avajeño, sol y jarabe, esas son las cuatro piezas que pueden bailar los personajes, pero no todos los personajes, por ejemplo, el Krupiti, la Maringuía y el Tarepiti son los tres personajes. El Krupiti nomás puede bailar el torito y el avajeño. La Maringuía, sí puede bailar los cuatro, el torito, jarabe, son y el avajeño. Y el Tarepiti puede bailar nomás los tres, los torito, avajeño y jarabe. El son no lo puede bailar el Tarepiti. Nomás la Maringuía es la que puede bailar los cuatro, este, las cuatro músicas, pues, los cuatro, torito, avajeño, jarabe y son, y los demás no pueden bailar, así como te comenté, es más o menos eso. ¿Y musicalmente ahí sí los diferencian? Sí. Bueno, nosotros como ya sabemos, sí los diferenciamos fácil, pero hay alguna que otra persona que lo suena igual. Por ejemplo, el que está tocando ahorita es un avajeño. Es un avajeño. Déjase ver un poquito más. Es un avajeño. Voy a cambiar el otro para que oigan. Avajeño también. Avajeños, sonan pues casi similar. Avajeños. Es un jarabe ya. Está como más paseado. ¿Qué es lo que está pasando? Avajeños. Avajeños. Y sí consiste mucho en diferenciar mucho el zapateado. El avajeño es zapateado. El jarabe son puntas y talones, puntas y talones. Y el torito es un poquito más arrastrado, es como algo de diferencia. En esas tres piezas. Y ya el son es más propio de la maringuía. Es la particularidad de la maringuía, que es un hombre vestido de mujer purépecha. Trae una máscara de mujer. Y ya el tarepiti es el máximo exponente de la landa. Es el más sabio, el más experimentado. Es el que trae la máscara, que trae la barba. Los kúrpitis son muchos y son los que nomás trae un bigote. O sea, un bigote ahí pronunciado y ya. No puede traer barba, porque es la diferencia del máximo exponente. Oye, ¿y tú sabes la historia de cómo nació la competencia, la tradicional competencia? Sí, la tradicional competencia empezó porque ahí en el antiguo San Juan, las fechas no me las sé exactamente, pero es una historia que relatan, que había una chica muy bonita que se llamaba Fermina López. Y había dos chicos que la pretendían, era Espiridione Kiwa y Espiridione Martínez. Y uno era rico y uno era pobre, y cada quien tenía su grupo de amigos. Y la muchacha les pidió que el que bailara mejor, lo citó en el centro del pueblo, que el que bailara mejor se iba a quedar con ella, o sea, le iba a dar preferencia a ella. Entonces lo citó en el centro del pueblo, y ahí nació la rivalidad de las cuadrillas, de las competencias, por la iniciativa de esa chica, empezó las tradicionales competencias, porque los curpis ya se vestían, pero por esa chica empezó las tradicionales competencias. ¿No sabes en qué año más o menos? No, no sabemos, es que hay muchas historias, en realidad no hay una que diga, mira, la base de cumple se empezó tal fecha y empezó por... No, hay muchas historias, muchas, muchas, muchas historias, y en realidad no tenemos como algo bien definido, pero hay muchas leyendas que nos cuentan nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros antepasados nos cuentan, ahí se fue transmitiendo esto que te estoy contando. Excelente. Oye, y aparte de ser, pues obviamente, danzantes de corazón, también tienen aquí un taller, ¿no? Sí. Son artesanos, mascareros, previsionarios. Sí, somos artesanos con mis hermanos, somos maestros mascareros, nosotros hacemos lo que es la máscara, lo que es la cabellera, hacemos todo lo que es el... lo que ocupan pues de artesanía, lo que es el burrito, el bastón de mando, las mascaras, hay que tener un burrito porque la mía. ¿Cuánto se tarda en hacer una máscara, amigo? Sí, depende. Yo ahorita con la experiencia que tenemos, ya así como unos cuatro o tres días, pero antes sí batallamos bastante como unos, yo creo, en un mes, dos meses, pero las de Cúrpiti porque estas son más sencillas, las de Tarepiti son las de barbita, y las que están más elaboradas, o sea, si alcanza uno de un mes, mes y medio a tres meses, como estas son las de Tarepiti, estas son más difíciles. ¿Y estos espejos, qué es lo que representan hoy ese adorno? Bueno, el Cúrpiti siempre, anteriormente llevaba un espejo rectángulo, espectacular, era el máximo exponente, o ese es el máximo exponente, pero es lo que distinguía de los demás. Ahorita, como vuelvo a repetir, todos los Cúrpiti ya quieren ser, traer de lo más mejor. El Cúrpiti siempre va a llevar algo, una pieza grande aquí, que refleje. Los Cúrpiti también, pero según es como una representación del sol, según es una representación del sol, de Tata Juriata es la representación, lo que es el espejo que lleva aquí, que refleja, pero hay varias versiones, pues hay muchas versiones, hay muchas versiones de lo que significa cada cosa de la parte del vestuario de la Cúrpiti. ¿Y cuál es la vestimenta tradicional del Cúrpiti? Bueno, el Cúrpiti consiste en unas botas de pieza, unas fagas enredadas en los pies, una tira de cascadeles, un calzón de manta, que es el único que ya es Cúrpiti, un calzón de manta, unas enzimas, es como un pantaloncito que lleva unos piquitos y con unas botas, un suéter agornado con chaquiras y lentejuelas, y unos guantes de piel que le curvan los dedos, las manos, y un tápalo de blanco y lo que es la cabellera y el delantar, la parte de adelante, en la parte de atrás lleva una especie de delantar, es un capotillo, nosotros conocemos como capotillos con una capa, con un espejo grande en el centro también, que es lo tradicional, y lleva, en la parte de atrás también lleva un guaje, es una, simulando como una, es un guaje pintado, maquiado, es como una candimblora, es que el tarepiti es como un caminante, y la que es la cabellera, ese es el traje tradicional, y el tarepiti es el que lleva el bastón de mando, que es el burrito, es el único que puede llevar el bastón de mando, al tarepiti, y este es de madera también, si, todo está hecho de madera, todo está hecho de madera, todo está hecho de madera, ¿la polvo va a ser una vez, las pinesales? si, ¿se lo pones? o se lo pones, ¿cuánto es el precio más o menos, que oscila en un vestuario de tarepiti? y el precio de un vestuario de tarepiti, si está, algo costoso, básicamente, si, hay, varía, según como lo quieras, de elegante, o determinado, de calidad, está de unos 25 mil, 35 mil, a unos 45 mil, hasta 50 mil pesos, todo el traje, más o menos, es pesado al momento, ya de bailar, simplemente los cascabeles, llegan a pesar como, 2 o 3 kilos, yo creo, yo me imagino, si se trae unos 10 kilos, más o menos, unos 8, no, si varía hasta más, bueno, el vestuario que te pides, está un poquito, pesadito, están los cascabeles, unos 3 kilos en cada pie, son 6 kilos, 6 kilos, si, si, aún así, baila uno, loco de calorón, verdad, también, si, 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 y estas barras, por ejemplo, de que son de, estas, son colas de res, estas son colas de res, todo el tarepiti, todas las máscaras, anteriormente, en los años 80, eran estas, eran estas, eran, eran estas, las que se utilizaban, era una, esta era una, cabellera tradicional, esta es una cabellera tradicional, era muy repleta, de colas de res, esto era lo que era, la danza de curpits, en esos años, y este también, así era, así era, ahorita en la actualidad, ya un tiempo, ya no les querían poner, lo que son los rabos de res, pero nosotros, como sabemos de la historia, tratamos de mantenerlo, para que no se pierda, y tratamos de ponerle, al menos, tres rabos, porque si te pones a ver, estos son como unos 12, tres, 14, y ahorita ya da mínimo, le ponemos unos tres, en este caso, la cabellera que yo utilizo, esta es la que yo utilizo, le pusimos cuatro, para que se vean sobresalientes, para que los buscan, es que esto es lo tradicional, no se pierda, lo que es la danza, de los curpits, en cuestión de, como nosotros, somos danzantes tradicionales, sabemos lo que es, más o menos, lo que es la historia, tratamos de no distorsionar, la palabra de nuestro, para que se mantenga, más concordia, como es pues, oye, y de los mejores danzantes, que ha tenido, de los máximos exponentes, aquí en San Juan Nuevo, que tiene un nombre, si, hay varios, muchos, 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 hay muchos danzantes, que aquí, por ejemplo, del barrio de San Miguel, hay varios, del barrio de San Miguel, hay muchos también, que han representado, por ejemplo, del barrio de San Miguel, hay un, ya grande, que le decimos, el Chico Ancho, es uno de los, de los mejores, que, que, que conocemos nosotros, y del lado de San Mateo, Patio Nono, también son de los mejores, son las personas más grandes, pues, ahorita en la actualidad, que, que, que ellos traen zapateados tradicionales, pues, que son de los más, más, este, vistosos, pues, porque también la danza, han modificado un poco, anteriormente, era, más zapateado, y menos paso, y ahorita en la actualidad, ya, ya se ha visto más, paso, y menos zapateado, pero, los verdaderos, avanzantes, ya, están checando todo eso, para que se, se corrija un poquito, ese, ese detalle, y se vea ya más, más a Concordia, como era tradicional, pues, órale, excelente, bueno, para la gente que por ahí nos va a ver, este, cuáles son las redes sociales, que tienen aquí ustedes, nosotros tenemos una página, los invitamos, pues, más que nada, que vengan a conocer nuestro trabajo, aquí en nuestro taller, aquí en San Juan Nuevo, la página se llama, MAM Máscaras y Cabelleras San Juan Nuevo, ahí nos pueden ubicar, ahí, pueden seguir, para que nos sigan, y vean todo el trabajo que hacemos, y también, a veces nos invitan a, a bailar, también llevamos, este, tenemos un pequeño grupo de, de jóvenes que llevamos a bailar, también, danza de crúlpitis, y vean nuestro trabajo, y, y vean la calidad del trabajo, más que nada, que se den una vuelta aquí a San Juan, para que vengan y vean nuestro trabajo más, gracias, gracias.